Vale, venga, es hora de meter a la gente en el 1, este está en el 2 y este pues en el 2. A ver, pasta tenemos, entrenamos. Pega adelante, te da más vida, este te da más vida y hace más alta, venga, este para ver las mejoras. Esta es la mejor mejora, por el precio, pero voy a mejorar este porque me gusta la más. Y este, este si aguanta, mira, más una es moral. Y cuanto más daño, más va a ser. Vamos a estar luego, marica. Este se pone barrera con el objeto que me ha tocado, increíble. Lo que va, ni de coño, no puedo olvidarle moral ahora. No. De dentro. Uh. De momento, voy a poner una desempeada, la, 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 la lleva a una sala de tesoro, donde encuentras un raro y vales artefacto. Y oro abundante. Puedes quedártelo todo, recompensar al empleado con un poco de regalar el artefacto. No, que me denieste, guardar. El daño del primer ataque que reciben los monstruos situados detrás se devuelve al asaltante. Venga. Venga, vamos así, contra los veteranos que notarán otro artefacto. Si, si, me la juego, me la juego. Vamos. El helicóptero al rescate, esta vez no morirá. Herborista hechicera. Joder, justamente hay un mago que lo mueve. Baja. Esa es un huelga. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Mierda, los límites. Esa es la prueba. Me pierde, las pruebas. Y la prueba. Y la prueba está muy bien. Los límites de ahí en el кино de la vida. ¡Vamos! Venga, los límites de aquí. Vamos a ver como me los va a cambiar de lado, no se que va a pasar, pero bueno. Vamos a probar el lombo y la barrera. Vamos a probar el lombo y la barrera. ¡Mueven! ¡Ay no! Los de ahí no los iba a mover. Le he cagado. Pensaba que me movía los dos. Perfecto. ¿Qué rápido es ahora? ¿Por qué? Ah, vale. Antes era tan lento porque le bajó 50 de velocidad. Vean, Pulpil, le ha cagado al mago. Recomendamos. Vamos, seguimos. Vamos a apretar algo al mago. Vamos a apretar algo al mago. 64. Hermano. Entonces mete un doble tiro algo. El helicóptero. El helicóptero. Ataca una vez más y un muestro del grupo tiene 52 puntos de armadura. 120 puntos de armadura es el buen el tío . 128 de armadura . Oh no, este va a caer. Nunca termina algo. Hay que matarla de atrás. No, no puedo meterlo. Qué pena. ¿Eso eres con menos del 50% de sumular? No, eso no. El primer golpe que duela más. ¡Suscríbete al canal!